Acaba el remate de Teuton, está así, gol, 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 Teuton, gol, de Torque, recibió Andrew Teuton en el área, el remate, y prácticamente que la cuelga del ángulo, exactamente en 16 minutos del segundo tiempo, por el primero de la noche, el equipo ciudadano, gana Torque, Torque 1, Teuton lo hizo, River 0. Un gol con la grifa del conjunto ciudadano, Teuton se había quedado en situación de tres cuartos de campo en adelante, después de que el toque de Allende quedara corto en la triangulación, recibió la pelota libre, sacó el zurdazo, su pierna hábil, la colgó bien arriba, imposible para Hichazo, y está bien con las intenciones del partido, arriba el ciudadano 1 a 0. Gol, lazo de Cololo. Sport, 8-90. Y ahora presiona River, va Borbas, vino para Neso, tiene el empate, remate, está, gol, gol, ¡Gol, a Bárgame subió, gol, gol, de River, lo hizo Areso, la colgó del ángulo, le quedó toda la pelota para la definición en el área, a los 21 minutos del segundo tiempo, 4 minutos le duró la alegría a Torque, Areso pone el empate, y está en 1 a 1. Bueno, como un equipo que va ganando 1 a 0 puede quedar tan desorganizado y tan desprolijo atrás, una pelota que va por derecha para Borbas, el servicio al medio para Areso recibe, solo Areso, en las puertas del área grande fue a avanzar un metro más con la pelota, lo fusiló a Bruciaga, bien arriba, imposible por el Artiguenzo, le empata al darsenero. Gol, lazo de Cololo. Sport, 8-90. Gol, lazo de Cololo. 월 altos fertiliz常ado fun display. 's parte cookies.